Donald Trump culpa por su derrota al declive del voto juvenil. Todos tienen un chivo expiatorio, desde el propio presidente hasta la campaña y grupos externos como Turning Point USA, nadie involucrado en la reacción de Donald Trump pensó que el presidente ganaría el voto de los jóvenes en el 2020, pero no pensaron que sería tan malo. Ahora ha comenzado a señalar con el dedo cuando los datos llegaron a raudales después del día de las elecciones, tanto los asistentes de campaña como los aliados de Donald Trump se sorprendieron por el pobre desempeño del presidente Donald Trump con las multitudes de 18 a 29 años, especialmente en un ciclo con una creciente participación juvenil. En casi todos los estados de campo de batalla del medio oeste que importaron para la reelección de Donald Trump, el presidente se desempeñó peor entre los votantes jóvenes que en el 2016, según una entrevista de político de las encuestas de salida estatales. Donald Trump cedió terreno en Pensilvania y Wisconsin, los estados que perdió. También retrocedió en Arizona, otro estado crítico que se escapó. En varios de estos estados, la erosión fue considerable. En Pensilvania, el presidente electo Joe Biden ganó votantes juveniles por un margen de 20 puntos porcentuales, en comparación con la ventaja de 9 puntos de Hillary Clinton en el 2016. En Wisconsin, Biden ganó a los votantes más jóvenes del estado por un margen de 16 puntos, un aumento dramático con respecto a Clinton. Filó como una navaja en el 2016 en un cambio significativo en un estado que Donald Trump solo perdió por 20.000 votos. Michigan experimentó un cambio de 4 puntos del 2016 al 2020. No es que Joe Biden electrizó a los jóvenes, es que no pudo conectar con tantos jóvenes como teníamos el potencial, dijo un aliado de Donald Trump que está muy involucrado en el acercamiento de la juventud conservadora. Para los críticos de Donald Trump, Biden ganó terreno entre los votantes jóvenes debido a quien era su oponente, un político divisivo con un manual de guerra cultural que no logró energizar a las audiencias fuera de su base. Pero entre los ayudantes y aliados de campaña del presidente, el consenso es mucho menos claro. Las entrevistas con más de una docena de personas involucradas en la operación de Donald Trump del 2020 revelaron rupturas, agrimonía y un sistema en el que nadie asumía la culpa. Pero todos tenían un chivo expiatorio, donde podría presentarse hasta la campaña y grupos externos como Turning Point USA, Charlie el conservador de grupo organizador de campus de Craig. Las consecuencias han dejado al partido republicano en una escasez de información sobre lo que salió mal con los votantes de la generación millennium y de la generación Z, particularmente en un ciclo en que Donald Trump vio avances con otros grupos demográficos y sin una estrategia clara para evitar otra oleada de apoyo juvenil a los demócratas en el 2022, elecciones de mitad del periodo. El partido republicano necesita desesperadamente una estrategia para revertir la tendencia después de haber luchado durante décadas para conectarse con los votantes más jóvenes. El partido republicano no tiene futuro si no mejora su desempeño entre los votantes más jóvenes, dijo Michael Steele, estratega republicano y ex asesor principal del presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner. No soy un fanático de los procesos de autopista de arriba hacia abajo, agregó Steele, pero espero que al fin de la presidencia de Donald Trump sea un punto de inflexión natural y un momento para reiniciar hasta cierto punto. Algunos operativos republicanos involucrados en el siglo 2020 dijeron que la forma en que los votantes jóvenes que se inclinan fuertemente por los demócratas perciben actualmente al partido republicano mejorará automáticamente una vez que Donald Trump ya no esté en el cargo. Dijeron que el enfoque incendiario del presidente sobre temas como las relaciones raciales que se convirtieron en un importante poco cultural este verano probablemente les costó al partido el apoyo de los jóvenes conservadores que pueden haber estado indecisos sobre el apoyo de Donald Trump y son menos riesgosos ideológicamente que sus contrapartes mayores en tales temas. Por ejemplo, un estudio postelectoral realizado por Tisch College of Civic Life de la Universidad de Tufts mostró que el 60% de los votantes de Trump entre las edades de 18 y 29 años creen que el racismo es un problema algo muy serio en comparación con el 52% de Donald Trump, votantes mayores de 45 años sugiriendo, surgiendo brechas similares cuando se le preguntó a los votantes jóvenes de Donald Trump sobre la importancia del cambio climático el 52% dijeron que estaban preocupados frente al 41% de los votantes mayores de Donald Trump y su identidad autoproclamada el 61% se identifica como conservador frente al 74% de los votantes mayores de Donald Trump los mismos agentes del partido también culparon a Donald Trump por no modificar su mensaje a los pocos casos en que apareció ante un público más joven durante las elecciones generales en un evento de campaña de junio en Phoenix, Arizona donde el presidente habló con varios cientos de activistas de estudiantes por Trump habló sobre los fondos de jubilación 401 la elección de escuelas y las ganancias del mercado de valores temas que resuenan más con los inversionistas mayores los que planean la jubilación o los padres los 401k no creo que quieran que alguien más juegue con ellos porque estás a un nivel récord y poner a las personas equivocadas serán borrados dijo Donald Trump a un grupo que probablemente nunca se habían ocupado de un 401k otros criticaron la campaña de Donald Trump acusando a los principales electores del presidente de subcontratar su programa de alcance juvenil en Turning Point Action el brazo de acción política del grupo conservador del campus Turning Point USA liderado por su fundador de 26 años Charlie Crip el grupo supervisó una gran cantidad de esfuerzos de personas para llamar a puertas y para obtener el voto en el ciclo además de trabajar con los principales ayudantes de la Casa Blanca como el asesor principal de Jared Kushner para planificar eventos que puso al presidente y sus sustitutos frente a un público juvenil las personas involucradas en la operación de Craig afirmaron que sus esfuerzos hercúleos para impulsar la reelección de Donald Trump se realizaron sin aportes o recursos de la campaña de Donald Trump para su disgusto de los meses previos a las elecciones del 3 de noviembre pero dos asistentes de campaña de Donald Trump que han trabajado en estrecha colaboración con Craig dijeron que la campaña tenía sus propios esfuerzos de alcance a los jóvenes que iban más allá de los votantes que todavía estaban en la universidad estos asistentes describieron el mensaje de Turning Point como demasiado adulador para atraer a votantes jóvenes que podrían alinearse más estrechamente con el conservadurismo pero que siguen preocupados por el propio Trump a Craig no le concedió un espacio para hablar en horario estelar en la convención nacional republicana en agosto y tiene una relación cercana con el presidente y algunos de sus hijos adultos es un error pensar que los grupos que operan solo en los calpos universitarios van a llegar a los votantes jóvenes fuera de la universidad dijo uno de los asistentes otros aliados de Donald Trump describieron a Turning Point Action como mal equipado para manejar el alcance de los jóvenes para una campaña presidencial de un partido importante porque es una organización relativamente nueva sin lazos comunitarios más profundos personas cercanas a Craig rechazaron estas afirmaciones sugeriendo que el joven activista y su grupo hicieron lo que pudieron para ayudar al presidente y acusaron a la campaña de Donald Trump y al Comité Nacional Republicano de carecer de las habilidades organizativas y los recursos necesarios para llegar a una amplia franja de votantes jóvenes en el país en campos de batallas críticos del 2020 eso es todo por ahora no olvides dejar tu comentario y suscribirte hasta el próximo vídeo